Me iré de ti por algún tiempo, regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das Me dejaré quizás llorando y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero por tal motivo Yo a tu lado regresaré, regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso y me siento muy feliz Regresaré, regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti Me iré de ti por algún tiempo, regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré quizás llorando y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero por tal motivo Yo a tu lado regresaré Regresaré, regresaré, te lo prometo Porque de un lado me siento dichoso y me siento muy feliz Regresaré, 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 regresaré Regresaré, 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 yo te lo juro Porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti No puedo vivir nunca, nunca alejado de ti